5 y 12 minutos de la tarde, en este sábado 12 de noviembre de 2011 Vamos a darle la bienvenida a Miriam Beneditet Pero antes, vamos a presentar de nuevo a la gente que hay un montón de peña aquí Tenemos a Jesús que ha venido de Inglaterra ya Jesús ya está aquí de Inglaterra, sí Tenemos a Rafa Toretto, a Chema, a Dani, tenemos a Manu, a Esther, a José Bueno, están preparándose ya para ir a por la merienda Y desde Madrid tenemos a alguien que no sé quién es, buenas tardes Dios mío, Dios mío, buenas tardes, Dios mío, vaya tela Vaya telas Este tío me suena a mí, ¿eh? Bueno, pues entre todos vamos a intentar hablar con Miriam, buenas tardes Hola, buenas tardes, mi voz te suena, ¿no? Y tu cara también, la verdad que sí ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente, he oído merienda y dónde hay que ir que yo me apunto ¿Qué tenéis para merendar? Napolitana de chocolate ¡Mmm, qué bueno! Pero Miriam, tú para tu línea no te vendría muy bien, ¿eh? No importa, luego me tiro un rato más bailando y ya está, todo quemado, todo quemado Mientras que se sude Me están pidiendo el dinero para ir por la merienda, ¿eh? Si es que no se invitan nunca Pues, joder, qué mal esta producción del programa, de verdad, o sea, a ver, estírate un poco, hombre Es que el presupuesto está cortito Si aquí la gente se tira menos que el portero de un futbolín El dinero que tenemos está todo destinado a un departamento que tenemos aquí que ya conocerá Ah, vale Nuestro departamento de investigación, sí Sí, tenemos un departamento de investigación En baña tela Vale, vale, baña tela, madre mía Son los mismos que descubrieron que Santiago Segura bailaba bien Bueno, pues no les pagues nada porque la investigación aquí era muy mal Vale, vale, vale El departamento, bueno, no sé en qué se lo gastará, pero necesita dieta, viajes, alojamiento Es que nosotros tenemos esa referencia, Santiago Segura bailaba bien O sea, te puedes imaginar el departamento como es y en qué estado estás Sí, madre mía Madre mía, qué desastre Continuamente, continuamente, en el estado de embriaguez, continuo Ahora, por ahí ahora lo entiendo más, ahora ya lo veo todo claro Ahora entiendes por qué estás en baña tela y por qué este programa se llama así Ahora sí ¿Y quién es Miriam Benedita? Dímelo tú, dímelo tú Pues Miriam empezó hace mucho tiempo con esto del baile Porque ella empezó bailando primero y luego ya fue coreógrafa Y una coreógrafa Estaba bailando por asistente De éxito, de muchísimo éxito No sabe mucha gente que tú formaste parte de la... bueno, eras parte de la serie Un Paso Adelante, por ejemplo Sí, fui durante dos temporadas fui coreógrafa en la serie, sí, efectivamente Lo que pasa que, bueno, pues al coreógrafo en esa serie no se le veía, ¿no? Porque es una serie de ficción y no es un reality en el que el apartado coreografía se vea Entonces ese trabajo, digamos, rutinario de un coreógrafo detrás de la cámara, efectivamente Sí, estuve dos temporadas y es muy interesante, me gusta mucho Junior no aprendía mucho, ¿no? Yo no estuve en la época de Junior, es que... Ella se incorpora, claro Es que duró tanto Ha sido como usted, ¿no? Que ha durado tanto que ha pasado por ahí un montón de coreógrafos Ahora entendemos muchas cosas Claro, claro Yo llegué después, yo llegué un poquito más tarde Cuando Junior ya se había matado Qué malos sois, padre Pues ahí estuvo y la verdad es que de ahí salieron artistas, ¿eh? Sí, 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 es verdad que Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo Ya ves Como los nombres más, digamos, más relevantes, ¿no? Pero luego, bueno, la gente que ha pasado por la serie, casi todos siguen dedicándose a series o a musicales O a haciendo sus cositas, ¿no? Dentro del medio, o sea que, bueno, ni tan mal, ni tan mal, ¿no? Yo recuerdo una entrevista en el diario de Patricia Antes del mismo año que iba a empezar Upadance A los actores, digamos a los primeros actores de aquella temporada Y recuerdo que lo que decían, bueno, era una representación de no todos los actores, evidentemente Estaban Beatriz Luengo, estaba Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol Más o menos lo que tú has dicho Y recuerdo que lo que hablaban era, decían que ellos en realidad habían estudiado arte dramático Y habían para hacer actores Y claro, el trabajo que les había costado y les estaba costando lo que era adaptarse al guión Y aprender a bailar Sí, 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 bueno, es tremendo Lo que pasa que de cara a alguien que, digamos que medio puede sacar, medio baila, vamos a llamarlo así Es más fácil hacer una serie de ficción que hacer, por ejemplo, un Operación Triunfo Y te digo por qué Porque en una serie de ficción es una grabación que además con un montón de tomas Y con un montaje estupendísimo en el que cuidan evidentemente mucho a los actores Y en un Operación Triunfo, por ejemplo, es un directo que ahí es pase lo que pase Y aunque efectivamente hay una realización que intenta cuidar Pues que, oye, pues no dejar vendido al cantante No deja de ser directo Lo que pase ha pasado O sea, que es mucho más difícil el caso de los chicos del programa, ¿no? Sacar adelante ahí su canción, con su coreografía y su cosa Que en una serie de ficción que están absolutamente cubiertos por la realización y por el montaje Y a los profesores, a los que eran de, actuaban como profesores ¿También los tuviste que enseñar tú? Sí, bueno, lo que hacíamos era La gente se hace un poco de lío, ¿no? Porque todo el mundo me dice ¿Dónde está tu academia, no? ¿Dónde está tu escuela, no? Y claro, yo es que realmente Yo no soy profesora de baile Yo soy coreógrafa Y además es el trabajo que he desempeñado siempre en todos mis trabajos Inclusive en Operación Triunfo O sea, yo allí no les daba clases de baile tampoco Digamos que yo preparo, en el caso de las series Como también me ha pasado ahora en Amar en Tiempos Revueltos En el caso de las series preparo las secuencias Y preparo al actor, a la actriz, a quien le toque Para esa secuencia en concreto Y en el caso de los programas Les preparo para esa coreografía en concreto Les enseño esos pasos Y les preparo para hacerlo bien No les doy una clase genérica de baile Para que me entiendan Y entonces lo que hacíamos efectivamente Con los que hacían de profesor Preparábamos su secuencia Si en esa secuencia tenía que dar Notas o correcciones Pues cómo hacerlas y cómo decirlas Y si tenía que bailar un poco Pues enseñarles un trocito de coreografía Y hacer que parezca que son la bomba de las más bombas Algunos lo son, pero otros no ¿Dónde tenemos a Yonky Rambo? Yonky, estás ahí todavía ¿Yonky? ¿Yonky? Sí, tenemos a Yonky y Rambo ahí Sí, Dios mío, Dios mío Miriam Ay, no sientes las piernas No me digas más No siento las piernas Pero tengo un problema muy grande ¿Cuál? Tengo un problema ¿Te puede hacer una pregunta, por favor? Sí Mira, es que me he enterado De que vais a preparar próximamente La segunda temporada de Tu cara me suena Vamos a ver Sabes más que yo Y tengo un problema Tengo un problema importante Porque es que yo quiero imitar a alguien ¿Sabes? Y tengo dos problemas No siento las piernas Y quiero ser él Bueno Yo te puedo solucionar uno Yo te haría que sintieras las piernas rápidamente Te hago ahí una mañana de sesión Que te quedas, vamos Con unas agujetas Que las ibas a sentir para un mes Ibas a desear no sentirlas Y en cuanto a lo de la segunda temporada Veo que eres alguien muy bien informado Tan bien informado Que sabes hasta casi, 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 casi Más que yo Hemos hablado antes de Operación Triunfo Y es que ella estuvo cuatro temporadas Sí El Departamento de Investigación Tiene una pregunta Cuidado que levanta la mano A ver, a ver Jesús Que es el que dirige este departamento Y se lleva nuestro presupuesto Ahí lo tienes Pues a ver Jesús ¿Qué pasa? ¿No es el presupuesto? Buenas tardes Miriam Sí, buenas tardes Soy Jesús Soy el que dirige este departamento de Investigación Con nuestro presupuesto de más menos 10 euros Más 10 cuando los tengo Menos 10 cuando me los gasto Vale Con un cuarto de 3x4 metros cuadrados Y un espectro, una manivela Nos dedicamos a Investigar todos los personajes Que pasan por aquí Por nuestro programa Y bueno Te voy a decir una cosa Y es que aquí Yo mismo que soy el director Y yo mismo que soy el que dirige Y el que hace todas las investigaciones Creíamos que coreografía Era el estudio del mapa político de Corea Pero bueno Ya te digo que me acabo de dar cuenta que no Entonces me ha surgido una duda Desde nuestro departamento Y te la traslado para que nos la aclares A ver ¿Cuántas clases se necesitarían Para aprender la coreografía de la Macarena? Uy, a ver Vamos a ver En una persona normal Piensa que el departamento de Investigación Sabemos bailar el pa'lante y pa'trá Y poco más En una persona normal Digamos Dentro de una psicomotricidad Normal Debería ser entre Entre 10 minutos O así Más o menos Entre 5 y 10 minutos Debería de ser O sea Nosotros necesitaríamos una temporada completa Una temporada completa Madre mía Con 5 o 10 minutos Yo creo que Yo creo que estaríais listos Eso es lo que yo quería preguntar Porque es una cosa Que viendo Operación Triunfo Me surgía la duda ¿Da tiempo realmente? Bueno A unos más que otros Evidentemente También es cierto Que ellos se meten ahí Y no tienen otra cosa que hacer Entonces Es muy poco tiempo Porque al final Tienen muchas cosas que hacer Muchas clases La de vocal La de repaso de canción Por aquí y por allá Pero también tienen sus horas libres Y pueden repasar Y repasar ¿No te acuerdas De esas imágenes estupendas De los concursantes Por la noche en pijama En la sala de ensayo Con la luz apagada Pasando a la coreografía? O sea Si se O sea Si se Si se lo proponen Tienen mucho tiempo Pero claro Es que Tener esa fuerza de voluntad De estar ahí Repasa Que te repasa La tienen muy pocos Entonces el tiempo Realmente Es escaso Pero bueno Yo siempre Lo que pongo Son cosas Que se pueden sacar En ese tiempo O sea No pido nada Que no se pueda hacer En el horario Del que ellos disponen Está todo súper medido Y súper calculado Aparte de Operación Triunfo Ella también estuvo En Money Money Sí es verdad Es verdad Que preparé el casting De bailarines Para Para el programa Y alguna de las cabeceras Y tal Es un programa Que estaba muy bien Me gustaba Porque era un programa distinto ¿No? Dentro de todos los Super programas Concursos que hay Pues bueno De repente tenía ese puntito ¿No? De los bailarines Ahí está divertido Sí Cuenta, cuenta Pregunta, pregunta ¿Y qué hacía Miriam En Maracaná? Uy Pues pasándolo muy bien Eso digo yo Lo de Maracaná Mira que Yo tengo que confesar Que de fútbol Entiendo poco Esa era la siguiente pregunta Sí Yo Entiendo poquísimo Por no decirte que nada No soy nada futbolera Hombre Sí que me he apuntado Ahí al Al mogollón ¿No? De los partidos de final Y todo esto Pues claro Pues eso sí que Te reúnes ahí En una casa Y tal Y sí que viviendo Esa emoción Sí que me ha gustado Pero ya está Poco más Y Lo que pasa Que el programa Era divertidísimo La gente que trabajaba allí Era Era muy divertido Y era un trabajo Que hacíamos en un día O sea Yo llevaba las bailarinas El lunes Preparábamos en un Pim Pán Las cortinillas Y la cabecera Y ya está Luego nos reíamos mucho Y parábamos para la casa Y eso es lo que hacía Reírme Como siempre Ella lo traía Porque De nacimiento Lo tuyo viene De muy atrás Porque Según me he enterado yo Ya preparabas Hasta los bailes Que hacían En las fiestas De fin de curso Pues sí Yo tenía Mucha iniciativa No tenía ni idea Pero sí que tenía La vocación Claro Es lo que nos pasa a nosotros No tenemos ni idea Pero nos ponemos aquí Sí La diferencia es que Yo era un poco más pequeña Que vosotros Sí La verdad que sí Más menos Pero bueno La vocación La vocación Es lo que importa No importa la edad Pero sí Efectivamente Yo me gustó Me gustó tanto El tema del baile Que bueno Pues yo me cogía ahí Me inventaba mis cositas Y buscaba las músicas Y las cosas Me gustaba mucho Sí, sí Así era Ya me gustaría a mí Ver algo de aquello En estos momentos Lástima que no había Móviles para grabar El tema de cámaras de vídeo Esas cosas No era como ahora Pero ya Ya me gustaría Ver algo de esto Madre mía Miriam Tenemos a Jesús lanzado A ver Jesús Jesús Pero estás lanzado ¿Qué pasa? Para Bueno pues Miriam El departamento de investigación Sigue investigando Esto es un Continuo Interactivo Total No parar Tenemos aquí el espectrum Que la manivela Se nos va a salir Sí Y la verdad es que Me acaba de llegar un rumor Por vía interna Muy interna Tan interna Que ni lo he visto El rumor Por vía intravenosa De que te gusta El color morado De que tu color favorito Es el morado Sí Correcto Entonces yo tengo Una pregunta Muy trascendental Para nosotros Sobre todo para la gente De aquí de Paradas Visto que te gusta el deporte Querría que nos dieras La alineación Posible alineación De mañana Del Paradas Balompié Que es un equipo Que viste de morado Eso es Absolutamente imposible O sea Imposible Vamos Pues yo El color morado Efectivamente me gusta Pero fuera del color No me pidas más Que no 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 doy más Pero por lo menos Nos podrás decir Si va a salir Con un 451 343 O 442 En punta En lanza O con las bandas abiertas Madre mía Sí Justo Yo creo que con un 45314 Y con las puntas Totalmente abiertas Con el prefiero delante Se llama desde fuera de tu casa ¿No? Exacto Exacto Con el 00 Y con el más 34 Ella te puede decir Que van a bailar Al son del contrario Me parece a mí Bueno Ya está